Arrancan los competidores de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el número 5, el caballo Overlander a tomar la punta, ataca por la parte externa el número 8, Half Mom, viene a presionarlo y se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna el caballo Galt, luego viene quedándose por el centro de la pista el 9, el caballo Upper Four, junto a él trata de meterse en la pelea el caballo Winnet por la parte externa, luego se viene quedando el 4, Silver Mad, más atrás aparece el 2, el caballo Never Shane, hace lo propio el caballo Paco Spico junto a Strong Line, mientras que el número 3 Poseidon Sun se ha quedado en la última colocación, 25-12, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, domina Overlander la prueba, presiona para el segundo Half Mom, en el tercero aparece Upper Four, en el cuarto por dentro Gall, luego lo viene haciendo el número 6 Winnet, hace los propios Paco Spico de la sexta colocación, luego por la baranda aparece Never Shane, hace lo propio el Tordillo, el caballo Strong Line, el antepenúltimo, penúltimo para Silver Mad, mientras que el número 3, el caballo Poseidon Sun, esté en el último lugar, 49-2 para la media milla, domina Overlander, ataca Half Moon por el centro junto a Upper Four, y otro que trata de meterse en la pelea es el caballo Winnet, 4 ejemplares peleando el primer lugar, en el quinto por la baranda aparece Gall, hace lo propio el caballo Never Shane desde la sexta colocación, trata de meterse en la pelea Paco Spico junto al caballo Strong Line, 1-13-12, el parcial para los 6, Furlan por la parte central de la cancha, el caballo Winnet, intenta desplazar sobre Half Moon, Winnet por la parte externa, pasó a la punta, se queda el 8 en el segundo, atropella ahora Gall por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta, Gall está adelante, insiste Gall por la parte central de la cancha, Gall está desplazando, se va a la punta, Gall queda en el segundo, en el tercero Overlander, pero les gana el 1, con Junior Alvarado, ganó Gall número 1, segundo Winnet, tercero pero el ejemplar Overlander, cuartos Half Moon.